Gracias a mi mamá preciosa, que la amo también, que ha sido una guerrera. A mi papá, que siempre te honro con todo lo que hago. ¡Ya! ¡Nene, nene! ¡Nene, chécate esto! Ahorita les voy a explicar. ¡Hola, Alice! Quiero mandarle esta felicitación y este abrazo con mucho, mucho amor a ti, Paul, por tu cumpleaños. Sabes que eres una persona maravillosa, te adoramos, te queremos todo el mundo y nunca cambies, me encanta como eres. Morro, morro, feliz cumpleaños a ti, que los cumplas feliz con Yoeli y Victoria. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, morro. Deseo de todo corazón que todos tus sueños, todos tus anhelos, todos tus deseos siempre se hagan realidad. Mi querido Paul, happy birthday to you. El año pasado yo estuve festejando contigo, con los dinosaurios, las carreras. Hoy es un cumpleaños diferente porque eres papá. Y te mando todas las bendiciones del mundo. Los niños traen torta bajo el brazo, así que espérate muchas cosas hermosas de este cumpleaños en adelante. Te quiero mucho. Amigo, amigo Paulcito, te mando muchos besos. Feliz cumpleaños, que la pases increíble, que tengas un fin de semana hermoso. Y te deseo que esta noche puedas dormir recorrido, porque con ese regalo que la vida te acaba de dar, seguramente duermes cada tres horas. Pero bueno, qué bonito regalo, qué bonita es la vida. Feliz cumpleaños. Amigo, Paul Steinle, queremos mandarle un abrazote. Feliz cumpleaños de parte de tus amigos. Los dos carnales, yo me lo bendiga. Pásenla bonito. Saludos. Paul, querido, muy feliz cumpleaños. Mucha dicha, mucha paz, mucho amor. Se te quiere, se te admira. Sigue siendo feliz. Saludos, Paul. Alonso Cabral, oye, va a ser un cumpleaños diferente para ti. El mejor regalo llegó hace unos días, sin lugar a dudas. Y bueno, pues una familia extraordinaria. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David para ti, mi querido Paul. Feliz cumpleaños, felices 39. Ay, ya dije la edad, si la vas a decir o no. Estás guapísimo, divino. Y además, bueno, disfrutando esa etapa como papá, que sin duda es el mejor regalo que te puede llegar a la vida. Así que muchos besos, bendiciones, te quiero mucho. Paul, dale. Feliz cumpleaños, mi querida bella Flor. Te amo, te adoro. Es el primer cumpleaños como papá. Casi no nos hemos visto. Pero espero que me llegue esa invitación para celebrarlo junto a ti. Te quiero. Oye, vieron que hasta Jesucristo me mandó a ver. Sí, está bien. Vení, sí, barra. Aquí está Beto. Oye, a ver, muchas gracias. Los amo a todos. Gracias a toda la producción, toda la banda de Beto. Ya, mamá. ¿Quieres un mejor regalo? No pudiste ya. Ahí está. No quieres atender esto mejor. Seguro, Seguro. Pumas. Gracias, gracias. Su pastel de Puma. Que califiquen. Que sean campeones, por favor. Y gracias a la vida, porque este año es el más importante en mi vida, porque nació mi hija. Es verdad. Este, y bueno, pues a seguirle macheteando para poder dar lo mejor de mí. Gracias a mi mamá preciosa, que la amo también, que ha sido una guerrera. A mi papá, que siempre te honro con todo lo que hago, este, y siempre te voy a extrañar. A mi padrastro, a mi hermano, papá. O sea, toda la gente que suma en tu vida, es a todos ustedes que los amo, es un equipo. Y si no fuera por todos ustedes, pues uno no pudiera haber llegado hasta donde estoy hoy. Gracias, los amo. Te amamos, Nenis. ¡Papá! ¡Papá! Que lo partas, papá, por favor. ¿Qué deseo, Nenis? ¿Quién es tan amable? No, no. ¿Bonito? Bonito, bonito. Porque así se te regresa, bonito. Ajá, sí. No, no, bonito, no quebrado, bonito. Bonito. ¿Puedo repitir? Sí. A ver, repítelo. Ahí está. ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Bravo, nene! Mira, me lo como. ¿Qué te parece, nene? No, eso no se come, mi hijo. Que no hay fiesta sin bailongos. ¿Estás de acuerdo? No, no, claro, claro. Sale. Entonces, te trajimos. ¡Vamos con la escalona! ¡Vamos! ¡Vamos!